hola chicas soy yo otra vez la nevane fabulosity y el día de hoy les he traído algo súper diferente este es un tutorial que he querido hacer hace bastante tiempo es mis uñas de princesa como le he llamado es un tutorial de uñas muy divertido muy bonito y sobre todo súper romántico entonces es súper sencillito vamos a comenzar lo primero que vamos a hacer chicas es sacarnos cualquier tipo de esmalte o ya pintado que tengamos hecho anteriormente con un algodoncito y un poquito de tu acetona favorita entonces retira muy bien el esmalte y a continuación voy a utilizar un removedor de cutículas este aquí se llama es un removedor de bardot y con una lima así con puntita voy a ir retirando toda la cutícula que está siempre los bordes de las raíces de las uñas entonces esto siempre a mí me gusta hacerlo porque es una muy buena forma de hacer que tus uñas crezcan mucho más rápido ahora lo que procedo a hacer es animar muy bien mis uñas y para eso te recomiendo que tengas uno de ese tipo un tipo de lima como el que ves ahorita que tiene cuatro pasos el paso uno siempre te va a servir para limar el paso dos va a ser como que lima pero menos fuerte el paso tres ya comienza a pulir la uña y el paso cuatro la deja totalmente sin filo o sea la deja muy muy bien pulida entonces esta lima de aquí la compré en essence enfoque en funky fish por si algunos ustedes les interesa saber luego voy a retirar la cutícula que quedó esos cueritos que quedan en las uñas con un corta uñas ahora va viendo un truquito magnífico que yo tengo que es para que las uñas están súper fuertes y lo que yo uso es ajo una pepita de ajo lo que hago es clavar todas mis uñas en la pepita de ajo y luego espero durante 15 minutos a que el ajo haga efecto en las uñas y luego las lavó y las dejó totalmente limpiecitas chicas creanlo este truquito es buenazo yo uso desde que tengo 14 años y mis uñas siempre están largas y súper duras ok lavamos nuestras manos quedan súper limpiecitas y ahora sí vamos a coger una base un base coat que es de calcio este aquí es una de jordana que a mí me encanta artísimo es así como en gel y me encanta mucho porque aporta calcio hace que mis uñas permanezcan duras pero le da un extra que hace que mis uñas parezcan como de gel y entonces se ven súper bonita y retiro el exceso con mi lima para que no me queden esos bordes así brillantes ni nada ok lo siguiente que voy a proceder a hacer chicas es a aplicar este hermoso hermoso esmalte de sense este es el color and go y este de aquí se llama 104 sweet as candy y un color sumamente bonito es así como rosita no sé me recuerda mucho a la a la al dorama que aún aún a un anime que yo me veía que se llamaba candy y ella siempre anda así con un colorcito así como rosita en sus uñas y éste me recordó mucho a ella y por eso lo decidí comprar justamente se llama sweet as candy ok una vez que hago esto no se olvide darle dos pasadas con este esmalte porque el esmalte es un poquito bajito entonces no se va a ver con una sola pasada no se tiene que dar dos pasadas y a continuación vamos a coger un esmalte que tenga muchos muchos brillitos dorados y vamos a hacer como en el inicio de las uñas con una especie de semi circunferencia entonces así como una luna una media luna y luego la vamos a rellenar con bastante glitter entonces vas va a simular así como que no sé como que tus uñas está irradiando luz pero bonito a mí me encanta el resultado que dejan se ver como unas uñas de princess y este es el resultado que queda chicas la verdad me gusta bastante ahora voy a coger un gel frío este es de la línea maxi belt lo compré hace ahora poco y lo compré básicamente porque mi tía me dijo que es muy bueno utilizar gel frío porque le aporta un extra brillo a tu a tu a tu nail art a tu diseño de uñas aparte es de secado ultra rápido muy bien ahora voy a coger estas tiritas de esmalte que es de la línea de funky fish en la línea funky diva que la compré en funky fish del molde el sol y procedo a retirar una de las que ven hay una de esas tiritas la que mayor se parece a mi uña el dedito anular y luego presionó hago mucha presión la clave aquí es presionar bastante y no dejar como grumos de aire sino presionar mucho 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 hasta que se pegue bastante bien y lo que yo recomiendo es que con una lima que comienzas a limar ese restante que te que te queda por su uña no es tan larga lima el restante y miren que sale súper rapidito con una limada ok y más o menos así debe quedar pero ahí no termina todo luego voy a aplicar otro poquito más de gel frío y este para que la tira de esmalte me duele por mucho más tiempo y no se vaya a estar saliendo durante los días ok y si chicas y eso es todo el tutorial espero que les haya gustado es bastante bonito nos vemos próximamente en el próximo vídeo chicas las quiero bye